Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Aguario, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles, 16 de junio de 2010. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza a 1,2285 en estos momentos, con una ligera tendencia bajista que se está formando de acuerdo a algunos indicadores, el estocástico en especial, y momento que ya estaba dándose al bajista, si bien en esta última vela de 4 horas se ha frenado una vela que acaba de abrir y todavía le falta todo su desarrollo. De todas maneras, la tendencia principal, como se ve en este gráfico por lo menos, es alcista, luego del quiebre de una línea de tendencia. Esto fue en una zona muy similar, 1,2285, esto fue el día martes, y que tuvo un máximo 1,9355 en la última vela de 4 horas. Esto fue, bueno, ya en la sesión europea de hoy. Está haciendo un pullback el precio que lo tiene justamente en la zona de 1,2260 aproximadamente, y si cae de ahí ya, ahí sí se tornaría bajista la tendencia para las próximas horas, con soportes en 1,2230, 1,2190 y 1,2155 como figura en los gráficos. En dirección alcista, 1,232530, 1,2360 o 55 en máximo del día, 1,2390. Hay una línea de tendencia que es posible trazar, sin embargo, todavía está lejos de ese nivel del precio. Vamos a ver si llega hasta esa zona o no, esto puede ser de utilidad para quien vea el video para las próximas horas. La liga estandina cotiza 1,4802 en estos momentos con tendencia todavía alcista en el gráfico de 4 horas, formando este escalonamiento que suelen hacer los pares de monedas que generalmente redundan en movimientos mucho más importantes en la dirección que tenga el precio en ese momento. En este caso alcista son pequeñas figuras de continuación de tendencia, vamos a ver si cumple una más. Si esto sucede, 1,4840 máximo el día de ayer y que habíamos fijado como primera resistencia también, porque va a ser primera resistencia para hoy, 1,4880 va a ser el segundo objetivo alcista. A la baja, uno muy cerca, 1,4780, 1,4745 y ya por debajo de esos niveles, 1,4720 y 1,4680. Acá no ponemos todas las líneas para no confundir con tantas líneas juntas, pero lo cierto es que hay niveles que están muy cerca unos de los otros en la libra y que por el momento son los soportes para tener en cuenta. También es posible trazar una línea de tendencia que todavía está muy lejos del nivel actual. El dólar yen cotiza 91,56 en estos momentos, sigue sin movimiento de yen, vuelve, se recupera y cae alternativamente, pero forman tendencias indaresas que no dejan demasiado lugar a operar. Fíjese en el gráfico diario cómo está encerrado el precio entre dos líneas de tendencia. La bajista que viene desde muy lejos, desde el 5 de mayo, la otra un poco más cerca, desde el día 20 de mayo y que por ahora están generando, vamos a ver qué, cuál de las dos líneas quiebra. Nuestra opinión tiene y para caer bastante el yen, es decir, para ir en dirección alcista en las próximas semanas, pero bueno, esto por supuesto está por la base. Yendo al gráfico de 4 horas, los objetivos son similares a los del día martes, 91,85, 92,10, 92,55. En dirección alcista la baja 91,20, 90,95, 90,55. Acá hay una línea de tendencia, justamente la que está proyectada en el gráfico diario, pasa justamente por la zona de 90,95, proyectada 1 o 2 veras para adelante. El dólar canadiense cotiza 1,02,86 en estos momentos con una tendencia todavía bajista en el gráfico de 4 horas, pero que paulatinamente se va transformando al alza y también a algunos máximos líneas de velocidad, sería más que de tendencia, no un bien máximo es importante, sino máximos intermedios que van generando pequeñas velocidades y por ahora la primera la tenemos en 1,0330, la primera resistencia de bien río, y 1,0360 para la superados en el nivel. A la baja 1,02,50, 1,02,20 van a ser los soportes para tener en cuenta muy tranquilo el dólar canadiense en las últimas horas, no ha sufrido variaciones de importancia. El dólar australiano cotiza 0,86,28 en estos momentos contra el dólar americano con una tendencia que también se mantiene alcista, pero formando una figura que puede ser acá doble techo, en cuyo caso el objetivo, bueno, no para hoy, pero sí para el próximo día va a estar muy por debajo de este segundo o tercer soporte que hemos fijado en 0,85,10 y estaría cerca de la zona de 0,84 aproximadamente. Había cuenta de que los dos máximos están en 0,86,65. Vamos a ver qué sucede, lo concreto es que si comienza a caer el ocio, lo cual vemos altamente probable, los objetivos a la baja son 0,85,90, 0,85,55, 0,85,10. Al alza 0,86,65, 0,87, 0,87,25 para lo que queda del día. El franco suizo cotiza a 1,13,12 en estos momentos con tendencia todavía bajista en el gráfico de 4 horas, ayer tuvo un mínimo en 1,12,75 que es el primer soporte de importancia por debajo del mismo Zulica, 1,12,45. No tiene un rango de precios demasiado amplio, más poco franco suizo, con lo cual los niveles que ponemos son cercanos a los precios actuales. En la dirección alcista, 1,13,45, 1,13,85, 1,14,15 van a ser las zonas para considerar. Finalmente, el par Eurogen cotiza a 1,12,50 en estos momentos con una figura que parece similar a la del dólar australiano. Después de haber llegado, fíjese qué línea de velocidad une estos máximos, el tercer punto de apoyo fue justamente hoy en 1,13,31 y desde allí en el gráfico diario se produce un rebote a la baja que se trasluce también en el gráfico de 4 horas y que tiene, en este momento, si bien la tendencia en el gráfico de 4 horas es la curva de precios alcistas, tiene algunos indicadores que marcan un cambio de tendencia probable para las próximas horas. En este caso, 112,11,40 van a ser los objetivos a la baja, 113,30, 114,15, en este par sí hay una amplitud de precios mucho más importante, son los objetivos alcistas para considerar. Amigos, tenemos todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.